Finalmente, el Tribunal de Disciplina de la NFP entregó la resolución por los dichos del jugador de Colo Colo, Julio Barroso. Vamos a tener más contacto con Sebastián Fuentes para conocer qué pasó en este caso. Sebastián, estamos contigo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Macarena. Efectivamente, el Tribunal de Disciplina de la NFP castigó a Julio Barroso, jugador de Colo Colo, por ocho fechas luego de cuestionar la legitimidad del torneo. Sin embargo, Colo Colo tiene una ventana, por decirlo de cierta forma, de poder apelar a este fallo que ha determinado el Tribunal de Disciplina. Vamos a conocer más detalles respecto a este fallo y, sobre todo, a la situación que marca este fallo. Principalmente, estamos junto a Ángel Voto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la NFP. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, preguntarle ocho fechas. ¿Se imaginaba que iba a ser tanto? No, yo en lo particular no, pero debo reconocer que no conozco el detalle de la sentencia. Todavía es una sentencia bastante extensa. Mi cálculo era inferior, estaba en el rango del mínimo. Atendido solamente los elementos de juicio que tuve, como lo tuvieron ustedes, como lo tuvimos la mayoría de los ciudadanos en este tema. Ahora, ¿por qué se muera tanto a su juicio? ¿Se va a conocer hoy, digamos, ya está terminando casi prácticamente el campeonato? ¿Qué cree que falta? Bueno, a mí me resulta incomprensible. Es decir, entiendo que, en todo caso, no hay nada que objetar a los procedimientos empleados. Pero lo que me llama la atención es que, tratándose de una sanción que eventualmente se le imponía a un jugador, el fallo haya demorado tanto tiempo. Habida consideración de que los antecedentes estaban claramente desde un inicio, desde el momento mismo que este jugador hace su declaración, no es cierto, en una entrevista pública, y que el Tribunal de Disciplina pudo haberlo resuelto sin necesidad de redactar un fallo. Es decir, la redacción de fallos en el Tribunal de Disciplina habitualmente se hacía exclusivamente respecto de, porque así lo impone el Código, respecto de sanciones que se aplicaban a dirigentes o clubes. Y respecto a jugadores, no. Me resulta singular. Es decir, respecto a jugadores en este tipo de cosas, yo pensé que, visto lo antecedente, el Tribunal fallaba sobre la, si tenían ya la decisión, fallaba, no es cierto, y notificaban el acto. Bueno, hay que consultarlo cuáles fueron las razones por qué tomó tanto tiempo, ¿no? Yo no sé si es bueno o malo tomar tanto tiempo. Nosotros vivimos en un medio lleno de suspicacia, ¿no es cierto? Y bueno, es un tema que tienen que haber ponderado los integrantes del Tribunal y hay que respetarlo en todo caso. ¿Qué causa suspicacia? Bueno, es lo que uno escucha en la calle, ¿no? Uno escucha en la calle por qué hay mucha gente que ya conoce también cuáles son los procedimientos del Tribunal, ¿no es cierto? Y les llama la atención de que un tema que pudo haber sido resuelto, por lo menos hace una semana atrás, no haya demorado tanto. Y esto no ha terminado, ¿no? Eventualmente, y supongo que eso es lo que va a hacer el club del jugador, va a apelar, ¿no? Y lo más relevante, va a pedir una orden de no innovar, es decir, que mientras no se vea la causa en la segunda sala, este fallo quede, ¿no es cierto? No cause ejecutoria, como decimos los abogados, no se ejecute, ¿no? Ahora, eso tiene que hacerlo con lo colo muy rápido, tiene que lograr que se constituya la segunda sala para que conozca sobre esta petición. Y si la segunda sala, ¿no es cierto?, determina conceder la orden de no innovar, este jugador va a jugar todo lo que corresponda hasta que el fallo, ¿no es cierto?, quede firme o ejecutoriado. Y eso puede ser, si concede la orden de no innovar, ya, ¿no es cierto?, da exactamente lo mismo, porque no va a haber mayor apuro, ¿no? Habida consideración que el partido es el sábado el que sigue e inmediatamente, si hay definición, el partido se juega dentro de las 72 horas siguientes, sin menos recuerdo, ¿no?, las bases. Así que esa es la opción que tiene todavía este jugador. Ahora, yo quiero reflexionar brevemente sobre lo que es la orden de no innovar. No es llegar y pedir una orden de no innovar y que se conceda, ¿no? La orden de no innovar tiene su filosofía, tiene una razón de ser. Aquí la segunda sala tendría que observar que en el fallo, ¿no?, hay algún vicio, ¿no?, de forma o fondo que eventualmente hiciera posible, ¿no?, la rectificación del mismo para no ocasionarle un daño al afectado, ¿no? De hecho, si no está la orden de no innovar, el jugador puede jugar de inmediato. Pero si la segunda sala, con posterioridad, ¿no es cierto?, ratifica el fallo, ¿no?, o bien lo rebaja, no podría rebajarlo a menos de cuatro, ¿no es cierto?, no se entendería que concediera una orden de no innovar. Si el fallo lo va a conservar, o lo va a mantener, o lo va a modificar en términos tales que no va a significar la absolución del jugador. Bueno, en ese sentido, quería preguntarle, quizá para que quede más claro, en el fondo, si se da la orden de no innovar, básicamente no queda ejecutoriado el fallo que determina el primer tribunal. O en el caso de que determina no innovar, podría incluso bajar la penalidad de las ocho fechas. Eso es lo que le acabo de decir. Es decir, en cuanto a la filosofía de la orden de no innovar, vuelvo a reiterar, la segunda sala tendría que tener muy en claro de que el fallo adolece de algún defecto que eventualmente pudiera absolver al jugador. Si la segunda sala, ¿no es cierto?, hace eso, y en definitiva, ¿no es cierto?, o mantiene el fallo, o bien lo rebaja a cuatro, porque no lo podría rebajar a menos, la orden de no innovar no habría tenido ningún propósito, ningún sentido. Es decir, se habría usado mal la orden de no innovar. ¿Y cree usted que podría fallar el tribunal? Mire, le vuelvo a reiterar, no he leído en detalle la sentencia, por lo tanto no me puedo renunciar respecto a los fundamentos de ella. Lo único que sé es que determinó ocho partidos, yo puedo opinar en lo particular, con los antecedentes que tengo como a la mayoría de la ciudadanía, me parece que es un poco alta, ¿no?, creo que la sanción en la segunda sala podría tener una rebaja, ¿no?, lo que no significa que esta rebaja, ¿no es cierto?, sea inferior a cuatro partidos, tiene que ser, lo mínimo que podría aplicar la segunda sala son cuatro partidos, y en ese contexto, vuelvo a reiterar, si concedió la orden de no innovar, a mí en lo particular no lo entendería. Ahora, quería preguntarle por los plazos, ¿el tribunal maneja ciertos plazos internos? Porque, por ejemplo, en el caso de Higgins, se dio a conocer rápidamente la sentencia, en cambio en este caso es un poco más lenta, más tarde. Sí, el código tiene normas respecto al plazo que se tienen que tomar los tribunales, ¿no es cierto?, desde que conocen el asunto, ¿no?, para fallarlo. En el caso de jugadores, cuando se trata de expulsiones del campo de juego, tiene que fallarlo a la sesión inmediatamente siguiente, eso está claro. Y cuando se trata de otras materias, tiene hasta 15 días para fallarlo, ¿no?, pero hasta, ¿no?, no necesariamente 15 días cuando las cosas están suficientemente claras como para hacer una decisión. Ahora, quería preguntarle, me mencionaba que no era necesario hacer la sentencia por escrito, ¿a qué se determinó hacerla por escrito? ¿Por qué cree que...? Porque eso, además, a los semanas... Es una curiosidad, por lo menos yo estuve 21 años presidiendo el Tribunal de Disciplina, ¿no?, y la verdad es que respecto a los jugadores, nosotros no hacíamos fallos escritos, nosotros dábamos a conocer el... Bueno, ahí estábamos escuchando opinión importante respecto a una noticia que conocimos hace algún instante atrás, pero sabíamos que hoy día podíamos conocer finalmente el castigo que iba a recibir el defensa de Colocolo, Julio Barroso, respecto a los dichos que él manifestó en una conferencia de prensa cuando se refirió al torneo de apertura. Ahora, esto tiene un sabor distinto, porque recuerde usted, Colocolo logró los tres puntos el pasado fin de semana, lo hizo con categoría en el partido de ayer a las 6 de la tarde, lo que lo instala de inmediato como uno de los tres candidatos al título, y lo clave que es Julio Barroso en el esquema de Héctor Tapia, el defensa, la verdad que parece ser importante, no sabemos todavía cuáles van a ser los pasos siguientes, sabemos que existe la posibilidad de apelar, y la pregunta es si es que a usted le parece que el castigo de ocho fechas de suspensión al jugador es alto o no. Bueno.